¡Ho, ho, ho, ho! Hola, soy yo, Santa Claus. ¿Cómo estás, amiguito? Me alegra escuchar eso. ¿De qué país eres? ¡Wow! ¡Por allá estaré muy pronto! ¿Y cómo te estás portando? A ver... ¡Ho, ho, ho! Cuidadito, tienes que portarte muy bien. ¿Y ya tienes pensado qué regalo vas a pedir? ¡Wow! ¡Wow! ¿Eso has pensado? Bueno, quedan pocos meses, así que debes seguir portándote bien para que tu regalo pueda llegar a tu casa. ¿Lo vas a hacer? Me gusta escuchar eso. Ya mi fábrica se está preparando para Navidad. Ya queda muy poco y estamos todos emocionados. Estamos trabajando junto con los renos para llevar los regalos a todos los niños. Y especialmente a niños como tú, que se portan bien. ¿Tú también estás emocionado? ¿Te gusta la Navidad? ¡Qué bueno que te guste la Navidad! Porque a nosotros nos encanta mucho. Bueno, amigo, te mando un saludo. Un saludo a tus papás. Un saludo a toda tu familia. Y espero que te sigas portando bien. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!